Sin dar margen a la duda, aunque con mayor resistencia que en la versión precedente de los Juegos Escolares, los remeros escolares y juveniles de Matanzas preservaron su liderazgo en la edición 60 de los Juegos Escolares respecto a los cienfugueros del 1 al 5 de julio. En la categoría escolar, los yomorinos sumaron 84 puntos para llevarse al primer lugar. Después le siguieron los cienfugueros, como el año anterior, con 72 tantos, y los villaclareños en la tercera posición, a partir de estas provincias se ubicaron Camagüey, La Habana, Pinal de Río y Santiago de Cuba. La condición móvil, también los latenas de Cuba la lideraron con 57 puntos, seguidos de habaneros, obvineros, villaclareños y cienfugueros. Veníamos por eso, se trabajó, se hizo algo y a ver, nos gustó, nos vamos a la satisfacción de que hubo más rivalidad. Hay provincias que han ido avanzando en el quehacer de remo, nos gustó, no pudo ser la cosecha del año pasado, porque sabíamos que los demás se iban a preparar, pero, te decía, no hicimos menos que eso, venir a rivalidad del título en ambas categorías. Nos falta ver la cara de cienfugueros, nos falta. Es el alma de remo en Cuba, históricamente, y hoy la competitividad es con ellos, que somos las provincias que tenemos la mayoría de gotes, que completamos todas las embarcaciones, y nos gustaría, nos gustaría, son nuestros comprovincianos, trabajamos de conjunto y nos gustaría que eso se mantenga por siempre. Al cierre de los Juegos Escolares de Remo en Cienfugos, el director del Arte de Rendimiento, José Antonio Miranda Carrera, y el conductor del índice en Cienfugos, Noje González Enrique, entregaron un reconocimiento al cienfuguerero Alberto Quiñones Bárcega y al matancero Miguel Castro Gómez por su desempeño como árbitros internacionales de Remo. Combina en Cienfugos la edición 60 de los Juegos Escolares en la disciplina de Remo, donde se pudo apreciar la nueva cantera de atletas rumbo al próximo ciclo olímpico. En tal sentido, Mario Oviedo Ramírez, metodólogo nacional de Remo, dio sus consideraciones. Hay atletas con muy buena talla, con muy buenos resultados en las regatas de 2.000 metros, y con una calidad técnica muy aceptable, muy aceptable. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando sobre el trabajo técnico, y valga la redundancia en estos atletas, pero la calidad y el futuro está garantizado. Cienfugos continuará con la fiesta del deporte escolar, y a partir del próximo martes el territorio será sede de los deportes de canotaje y bárbito, de lo cual usted tendrá los detalles. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.